La guerra es Shannan, y se dice Shannan Tová Entonces no pregunte más, a qué año vamos a pasar Es demasiado festival, por eso en una vida más Nos vamos todos a llorar, y el bábaro va a perdonar Shannan Tová Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí Porque sé que te puedo estimar Cuando me mires a los ojos, y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todos los demás Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular Repetimos el final y dice... No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué lindo! Es de moneda extranjera Lo guardo en mi ropero Debajo de las remeras Y necesito tocarlo, todos los días de nuevo, si me faltara el canuto, voy a cortarme los huevos, voy a pasar los dólares a pesos, a recoger buscando los descuentos, voy a comprarme la baldina, otra tela fina, para revenderla por el mayor, voy a pasar los dólares a pesos, a consultar a ver a dónde invierto, jamás me haga un plazo fijo a nombre de mi hijo, así no me reta el contador. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Escuchame! ¡Abrólo! ¡Embén un salón, 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 salón ¡Ya lo van a creer! ¡Vino Roberto Bordasquí! ¡Vino Roberto Bordasquí! ¡Vino Roberto Bordasquí! ¡Gracias Roberto, Roberto Bordasquí! ¡Chau, hasta mañana! ¡Las once, no! ¡Las ocho y media! ¡Las ganas! ¡Aquí hay América! ¡Gracias!